Ha llegado el momento de conocer a uno de nuestros finalistas de la promoción Un Sabor para Ganar de Lays. Soy Alex, el parrillas para mis amigos. Para mí no hay nada mejor que estar con ellos sintiendo el olorcito ahumado en el aire. Por eso, mis sabores, Lays Ondas a la parrilla. Ve corriendo a probarlas y vota en www.lays.com.pe